Tema 82 Maldición sobre Corazain y sobre Besaida Por aquel entonces comencé a reprochar a las ciudades en que se habían obrado la mayor parte de mis prodigios Porque no habían hecho penitencia ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Besaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los prodigios sobrados en vosotras Tiempo habría que en Cilicio y Ceniza, sentados en el suelo, hicieran penitencia Pues bien, os digo que con Tiro y Sidón se usarán menor rigor en el día del juicio que con vosotras Y tú, Cafarnaún, por ventura serás exaltada hasta el cielo Hasta el infierno serás hundida Que si en Sodoma se hubieran hecho los prodigios sobrados en ti Subsistiría aún hasta el día de hoy Pues bien, os digo que con la tierra de Sodoma se usará menos rigor el día del juicio que contigo El que a vosotros oye, a mí me oye Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha Mas el que a mí me desecha, desecha al que me envió Solo San Mateo y San Lucas ponen de manifiesto la maldición de Jesús Sobre las ciudades en las que había hecho muchos milagros De los cuales, solo tenemos referencia de unos poquitos ¿Cuántos milagros haría el Señor en Corazain? Mientras los discípulos anuncian el reino de Dios Por las ciudades donde después llegaría Jesús Este pone de manifiesto a la multitud que le escucha La desventura a la que están destinadas Las ciudades que hemos nombrado Hizo numerosos milagros Y sin embargo, sus gentes no se convirtieron La palabra infierno aparece en los evangelios cinco veces Todas en labios de Jesús ¿Acaso porque yo no crea deja de existir realmente Este indefinido lugar de eterna desesperación? ¿Acaso no son creíbles estas palabras de Dios? Pregunta ¿Cuál de los evangelistas menciona las palabras Fuego eterno Para los que voluntariamente se precipitan en el infierno? A. San Mateo en el pasaje del juicio final B. San Lucas en el pasaje del rico pulón y el pobre Lázaro C. San Juan en el pasaje de la desesperación de Judas Pregunta Gracias.